La radio ha dicho al fin que sucederá que todo exceso vuelve como un bumerangú somos portada con un tremendo titular Montan debates tensos en cualquier canal no están seis noches, siete, vamos, ¿quién da más tú? Incluso han puesto la fecha de caducidad Y aún así va pa-pa-para, para-pa-pa-para Pensó quedarme hasta el fin Pa-pa-pa-para, para-pa-pa-para Hasta que digas no da para más Pa-pa-pa-pa-pa-pa-au Algunos dicen que ya han visto la señal Bolas de fuego extrañas, supernova fuga Como las fiebres que con el viento amainarán Las malas lenguas tiran de otras muchas más Y presuponen siempre que es un juego fatal Aunque su infamia esconda parte de verdad Y aún así va pa-pa-para, para-pa-pa-pa-para Pienso quedarme hasta el fin Pa-pa-pa-para, para-pa-pa-pa-pa-pa-au Hasta que digas no da para más Pueden confundirnos si al final ganar Y te advertiré, no se influirá Si el trayecto sigue y esta nave va ¿Qué más da? 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 ¡Gracias!